Los Pilares de la Tierra es el nuevo reto de los responsables de convertir el médico de Noah Gordon en un musical. El superventas de Ken Follett suma así una nueva adaptación. Tiene película, serie de televisión, de radio, juego de mesa y hasta videojuego. Estoy deseando ver cómo las emociones que recreen los Pilares de la Tierra se expresan en canciones, ha dicho Follett durante la presentación del musical, que se estrenará en octubre de 2020 en Madrid. Fue su agente, que conoce el mundo de las productoras teatrales, quien le animó a confiar en los creadores del musical El Médico, una representación que ya supera los 100.000 espectadores. Su productor, Rafael Argudo, ha avanzado que el nuevo musical será un espectáculo multimedia que integrará al público con nuevas tecnologías. Follett ha recordado que es bajista en una banda de blues y que ha escrito muchas canciones. Ha añadido que todas malas, por lo que ha querido tranquilizar al público. Les prometo que ninguna de mis canciones estará en el musical. Lo que sí parece que estará son las emociones con las que cautivó a millones de lectores en todo el mundo. No, no, no. Él es inocente, por eso os maldigo. Verás en la horca también a tu hijo. Tendrás la justicia que nunca has querido apreciar.